Hola a todas y a todas, me enorgullece anunciaros que seré la embajadora del torneo Costa Blanca Cup. Desde su primera edición, en 1994, ya va apostando por el fútbol femenino. Así que os animo a que viváis la experiencia. Yo personalmente pude participar y me encantó competir contra equipos tanto de España como de otros países. Así que no lo dudéis, del 4 al 10 de julio habrá que ir a Benidorm. Os aseguro que será un torneo totalmente seguro, ya que la organización trabaja en las medidas y protocolos necesarios para la participación. Así que espero que disfrutéis de la experiencia. Un beso.